Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal para ti, Acuario. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Antes que nada te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta a los videos, a que compartas y comentes todo lo que aquí estás observando y lo que puedas sentir y percibir a través de este maravilloso horóscopo. ¿Ok? Para esta semana te dicen los ángeles que el ángel que te estará acompañando en tu vida es este maravilloso ángel que se llama San Miguel Arcángel. Es un ángel protector, es el ángel que elimina a todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar. Así que dale la bienvenida esta semana a este maravilloso ángel. Si te es posible poder tener una imagen de él, ya sea que la puedas llevar en tu cartera o la tengas siempre en tu altar, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a tomar una vela de color blanca o amarilla, la vas a tomar entre tus manos y le vas a dar la oportunidad y la bienvenida a este maravilloso ángel de que actúe en tu vida. Le vas a ofrendar o le vas a ofrecer esta vela o veladora y vas a ver cómo esta semana va a hacer grandes cambios. Te dice que no hay de qué preocuparse, todo el sufrimiento, esa tristeza o angustia por la cual tú estabas pasando, se va a empezar a alejar, él lo va a alejar de tu vida y vas a comenzar a salir adelante. Ahora vamos a ver en el punto del amor, del trabajo y de la salud cómo estarás a lo largo de esta semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales, ¿ok? Te dice el universo que en la cuestión del amor tengas mucho cuidado con las personas o con la persona que te estás relacionando. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que pongas en práctica esa intuición de tomar decisiones en el momento en el que tú sientas que las cosas no están bien, te dice el universo ten mucho cuidado porque aquí hay una relación de tres. Entonces aquí si tú no quieres ser la tercera persona, tú ya te diste cuenta, tú ya sabes que esta persona te está siendo infiel y creo que es el momento indicado para que tomes la decisión de alejarte. En tu matrimonio de igual manera ten mucho cuidado con las infidelidades porque el que con fuego juega se termina quemando. Así que ten mucho cuidado si no quieres terminar tu matrimonio por alguna infidelidad. Y de igual manera lo que se pueda rescatar en el matrimonio rescátalo. Y si tú crees que ya no hay manera de perdonar o de cambiar la situación que has estado viviendo, pues entonces termina las cosas como deban de ser agradeciendo, cerrando círculos y terminando como pues con esa energía del perdón. Así que ten mucho cuidado aquí con esta carta, principalmente en la cuestión amorosa de los amantes, tanto en la relación que apenas comienzas como en el matrimonio. Tú sabes de lo que te estoy hablando, así que empieza a poner solución a esta situación que tú estás viviendo. Si te encuentras soltero o soltera, de igual manera te dice el universo que la mejor manera de saciar o de satisfacer tu soledad no es estando con uno y con otro o con uno y otra a la vez. Así que ten mucho cuidado cómo te conduces en el ámbito amoroso. Por eso este maravilloso ángel te estará guiando, te estará llevando hacia una paz, hacia una tranquilidad a lo largo de tu vida. En el aspecto laboral te dice el universo que tú eres una persona muy inteligente, has tenido una madurez, has tenido un crecimiento laboral y eso se te estará recompensando a lo largo de esta semana. Vienen cambios, vienen cambios importantes en tu trabajo. Ese dinero que tú habías estado esperando se te va a dar a manos llenas. De igual manera, para los que tienen un negocio, les dice el universo que tu negocio ha alcanzado esa madurez que tú habías estado buscando. Es un negocio que ya está bien aclientado. Lo único que te queda es trabajar, trabajar al 100% desde la energía de amor, desde la energía de la entrega, para que tu negocio pueda seguir funcionando y esté estable como hasta el día de hoy. ¿Ok? Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que a finales de esta semana, el trabajo se les empezará a dar aproximadamente el día jueves o viernes de esta semana. Ustedes están firmando un contrato. En la salud, te dice el universo que viene la curación. Tu mente, cuerpo y espíritu serán sanados, así que empieza a agradecerle al universo. Tienes que cambiar estos juicios y actitudes en la cuestión amorosa para que esta sanación se dé y para que este maravilloso ángel pueda actuar en tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 669, tu color que te va a ayudar a cambiar juicios y actitudes y a que este maravilloso ángel actúe en tu vida. Es el color café en cualquiera de sus tonalidades. Y el día de éxito y prosperidad es el jueves. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.